¡Hola! Bienvenido a tus lecciones de batería y percusión. En esta ocasión aprenderemos... ¡Comencemos! ¡Hola! Bienvenido a tus lecciones de batería y percusión. ¡Hola! Bienvenido a tus lecciones de batería y percusión. Ahora procederemos a hacer la base del primer groove, también llamado café con pan. Sin embargo, vamos a hacer una variación entre el platillo, el redoblante y el to. ¡Hola! Agreguemos el ride. ¡Hola! 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 Puede ser en la parte de abajo o en la campana. Al principio te recomiendo elegir una sola parte. Posteriormente, cuando ya domines el patrón, puedes hacer juegos entre los distintos lugares del platillo para lograr una mayor cantidad de colores y tonos. ¡Hola! Ahora, unamos todo y hagamos el groove completo. ¡Hola! 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 Chapter 4 Ahora, hagamos el primer relleno. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ahora el segundo relleno. ¡Gracias por ver! 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 Para la cuarta parte del relleno, aplicaremos los singles de la siguiente forma. Te doy a continuación algunas formas en las que puedes practicar los singles. ¡Gracias por ver! 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 Ya tenemos el primer groove, así como los primeros rellenos. Ahora la última parte que consiste en otro groove en 6x8 de la siguiente forma. Esto lo vamos a unir con la base del inicio. Música Música Una vez que domines estos y otros elementos podrás hacer tus propias combinaciones. No olvides divertirte y tratar de hacer grooves y rellenos de forma melódica. Recuerda que las transcripciones de este y todos los videos del canal están de forma gratuita en el blog de la descripción. Nos vemos en una próxima ocasión con más lecciones de batería y percusión para ti. Música Música